Están criticando, están criticando, a ver si nos lo pueden poner si los tienen, están criticando a Nodal, ¿por qué? ¿Por qué abrió la conversación y enseñó el chat de él y Belín donde le pide para lo de los dientes? A ver, si la señora no ha dejado de atacar a Nodal, Nodal tiene derecho a defenderse. Pero en pocas palabras aplaudió que le dijera naco, que le dijera pues muy naco, pero le pedíamos dinero. Exactamente, mira está, ¿me lo puedes ayudar a leerlo bebé? También se puede, bueno, aparentemente abajo no, le dice amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, aparte, para que me los pueda arreglar. ¿Qué tal? O sea, hasta los dientes. O sea, que además mantenían los papás. A ver, Lema, ayúdame. Me arrepiento, corte a, o sea, el mensaje se envió a las 7 de la noche. Ajá. A las 7, 1, elimina un mensaje y después aparece el siguiente mensaje minutos después donde dice, me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. 7 minutos bastaron para que se arrepintiera completamente. Y por los dientes. Oye, me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Es que no da la preferida chimuela. Le convenía más. Ay, Vitor. Espera, espera, espera. Espera, ¿por? Oye, ¿por? Es que no eres hombre, ¿no? Por favor, no estás lista para esta conversación. No, sí, sí. Nosotros sí sabemos. Quiero educarme. Comentario de Cantina, mana. Ah, ok. Pues el asunto es que dice, ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida. Ahí está. Entonces, la cosa es que se mostró esto. Yo, la verdad, estoy con Odal. Si la hay, ay, tu tía, ella, juntas, libres, sin miedo y cobrando. Bueno, la cosa aquí es que, la verdad, yo, a mí se me hizo la verdadera gatada, perdón, que la mamá de Belinda aplaudiera al comentar donde... Ahora, hay que remarcar algo. Belinda no ha dicho nada. Aquí Belinda se ha aportado a la altura. Belinda se ha mantenido al margen. Le preguntan por él y ella saca el tema de otra cosa. Aquí ha sido la mamá la que ha estado dejando en mala Belinda por meterse en un barco que no le corresponde, que ya pasó y Odal, pues yo creo que ya le colmaron, le llenaron de zapato, de piedra el zapato y pues ya salió a defenderse. Miren, ahí está el mensaje que inició todo. Beli, es lo máximo, please, que ya no vuelva con el naco de Odal. Y la mamá ya aplaudes, no le dime tú, qué bonita. Oye, pero después, realmente, o sea, si es verdad que les daba dinero y mantenía a los papás o los ayudaba económicamente, pues entonces, ¿cómo eres capaz de verdad de poner estas cosas? Oye, fíjate que en redes sociales, obviamente, todo mundo se le fue encima, tanto a Odal como, por supuesto, a la mamá de Belinda, porque, por ejemplo, decían, qué mal se ve exhibiendo los mensajes, poco hombre, le decían a Odal, y otras le contestaban, poco hombre, y eso que contestó una mujer, ¿eh? Hasta le mantuvo a los papás, supérenlo, le buscan y luego ya no le quieren atorar. ¿Ustedes se acuerdan que él al principio sacó un mensaje donde dijo, ya, mejor esténse en paz, porque voy a sacar cosas, y se van a quedar todos helados cuando empiecen a leer, y a mí se me hace que esto es nada más la punta del iceberg. Exacto, porque yo estoy de acuerdo que Odal se tiene que defender, a ver, ¿por qué se tiene que quedar callado? O sea, en verdad, hay que ser congruentes en la vida. Y malagradecido, y que tú no fuiste leal. Y no eras nadie, o sea, hasta se atrevería a decirle que no era nadie. No, discúlpenme. Y mira que no es nada contra Beli, o sea, Beli que no es bueno, y ojalá rehaga su vida, y se dice que si ya está saliendo con alguien más, ojalá, y que se enamore, y que haga cosas bonitas, y que siga triunfando, pero sí es así como muy choqueante que estos problemas siempre que termina con un hombre son los mismos. Totalmente. Oye, ni luego Odal trató de defenderse, porque hubo otro mensaje donde alguien le puso a Odal, como que ¿para qué nos das estas explicaciones? ¿Nosotros qué? Y él contestó y dijo, no, sí las doy porque tengo que de verdad yo defenderme y sobre todo limpiar esos fantasmas que están circulando, porque no se vale. Totalmente de acuerdo. Y rápidamente...